Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, verás a un niño en la cuna Belén, campana se belén, de los ángeles no, de nuevas le traeré Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor si yo voy a llevar al portal? Cree que son manteca y vino Belén, campana se belén, de los ángeles no, de nuevas le traeré